Y ojalá los audios, esos audios que me escuchamos gritando Si, la verdad es que como le comentaba a Dani Justo antes de tener una grabada Como grita O sea, hay dos tipos de gritos de gaviota Hay dos tipos de gaviota La gaviota que Acompaña La gaviota que acompaña con ¡Ah! ¡Ah! Y la gaviota rompebola Amigos y amigas espero que todos estén super bien Hoy vamos a estar transmitiendo desde el cementerio más antiguo de mi ciudad ¿Por qué chucha? Estoy hablando así Voy a estar en el cementerio más antiguo de mi ciudad Voy a estar transmitiendo a partir de las 8 de la noche Hora de Perú en Twitch Así que les voy a dejar link directo en la descripción de este video Y en el comentario fijado Igual y me encuentran como Jeff Arlandia por allá Bueno eso es todo, tengo que seguir alistándome para esta noche Así que chau chau Este año vamos a ir a Marcauas, ya Como previas a esas cosas Me gustaría visitar algún lugar en Lima Esto de acá es el frontón Esto es un video del canal Dilo Nomás El frontón fue una cárcel Fue una cárcel y por lo que yo no sabía que era en una isla Así que está heavy Y yo que sepa, el frontón ha sido heavy Ha sido bravo, o sea, ya han matado un montón de gente Bueno, en las cárceles siempre van a morir personas Y juegan a la ouija, Jeff Arlandia Tu mamá va a jugar a la ouija Vamos a dirigirnos a lo que sería el flanco sur Y este... Y ver que tal nos va Hace dos horas atrás aproximadamente estábamos con Marcos sentados afuera de la carpa Y empecé yo a sentir un... Empecé a sentir un... ¿Un qué? Un peso en los hombros Un cosquecheo en el trasero Y luego Marco al rato empezó también a sentirlo Dani, tú ya has estado acá varias noches Y algo que comentaste Claro, no salió en cámaras Pero me gustaría que lo digas es Yo estuve acá, pero vine a pescar Escuchaste muchos ruidos, muchos gritos, muchas cosas A la mierda Muchos lamentos escuché Boliviano, lamento boliviano Una cosa que vine a pescar, a trabajar tranquilo Y otra cosa, nosotros mismos buscar Buscar el ente, lo que pueda penar aquí, ¿no? Cuando estábamos dentro de la carpa Yo me quedé despierto un toque Y parece que lanzaron una piedra Es más, yo pensé que... Y dije, alguien está jugándose entre ustedes No, no, no Yo salí y te dije, estás tirando... No salió en cámaras, qué casualidad No, pues papá Mira, yo te voy a decir una cosa Que yo le he vivido A ver, este tipo de cositas Cuando tú estás en un lugar No suceden todo el día O sea, no es tan como que Cada minuto Un sonido Dentro de 30 segundos Otro sonido No pasa así, por favor Y tú no puedes estar con la cámara 24-7 ¿Por qué? Se te acaba la batería Se te acaba el espacio de memoria Entonces No se puede, ¿entiendes? O sea, yo entiendo Hay personas que son muy escépticas Y pueden decir ¡Ay, qué coincidencia! No pasó en las cámaras Pero es que tú no puedes anticipar esa huevada O sea, tú no puedes agarrar y decirle ¡Oh, fantasma! Jódeme dentro de un rato, ¿no? Te pasa en cualquier momento Y ya una vez que te pasó Jode mucho El hecho de que justo sucedió Incluso antes de que prendas la cámara Ahora sí Tú estás así como que ¡Ah, quiero ver! ¡Gaaaaa! Apagamos la luz Y vamos a estar unos segundos De oscuridad Para que escuchen el ambiental Completa oscuridad Sin detener la grabación De video Estas gaviotas de mierda Gaviotas de mierda ¿Por qué no vas a dormir? ¿Escapa? No, no se escuchan ni un carajo Yo he tomado hace un momento Unas fotos también Vamos a seguir con la luz apagada A ver ¡Oh! ¡Ah, esa está buena! Puede ser, puede ser Mira, acá hay un creeper Por ejemplo, acá hay un creeper ¿Sí o no? ¡A la verga! Esa es la cabeza cuadrada del creeper A la mierda Vamos a hacer dos recorridos Uno, en este momento Todo el lugar Y vamos a incluir el pabellón azul Los que entienden Es la zona donde Es lo más fuerte Luego vamos a ir a las laveras Que es la zona de castigo Y luego vamos a dirigirnos A... Gaviotas de mierda Cada vez se hacen más bulla Wevón Cada vez se pone más intensa Estaba con todas las figuretas Loco ¿Cómo se llama? ¡Quiero salir! ¡Es que vio! A las 3 de la mañana Repetir el recorrido ¡Quiero salir! Lo que va a ser un punto De oscuridad más intenso también Madre wevón A ver, este sí lo escuché Pero lejos Ah, sí, al fondo Mira Si usas tu imaginación Puedes escuchar Asesino de mierda Incluso Este... No queríamos estar Mucho tiempo de espaldas Hacia el pabellón azul Porque se sentía pesado Pesadas las gaviotas de mierda Que no dejan de escuchar nada ¿Te das cuenta que acá se... Me llegan al huevo ¿Cómo ya? Lo que me paltea Es que estoy viviendo Que no hay ni una puta gaviota A esta hora Ya sé Estoy viviendo Por todos lados Se escucha todo Pero no veo ni una puta gaviota Volando hasta ahorita ¿Escucharon? ¿Qué? ¿No escucharon? Al fondo, lamento Sí, algo habló acá Tiene que haberlo captado De la cámara Como si algo me dices Una palabra Sí Lo tiene que haber captado Gaviotas de mierda ¿Te imaginas? ¿Cómo va a ver si... ¿Cómo debe ver si estar aquí encerrado? ¿No? Es un dos por dos, creo, ¿no? Básicamente la vida del streamer Toda la noche Hemos oído voces Toda la noche En la tarde, no Desde que oscureció Una y otra y otra Con los chicos Hemos acordado En que si pasa algo Sea lo que sea No correr Número uno Porque no hay que Hacer dónde correr Pero también Está el hecho De que es peligroso Corran A oscuros Con toda la cantidad De fierros que hay Eso significa Un accidente grave Ahora sí Estamos dirigiendo A la zona de la poza ¿Hay huesos? Parecen huesos Ah, sí son huesos, ¿ah? Un hueso de gaviota De la concha de su madre Que dan ganas de agarrarlas Y tirarlas Chapa el muelle Peruanazo el fantasma Causa ¿Qué dicen? Nada, estoy observando Ahí se encuentra algo Que cruza, pasa Uno tiene esa expectativa, ¿no? Como que piensa Que eso va a suceder En algún momento Ahora sí Vamos a ir a la zona más Vamos a ir a la zona más movida Como era de esperar Está incrustada En la roca ¿Por qué estaba caído? Ay, ya no sé Se ha caído, ¿no? Se ha caído No estaba caído Pero pasábamos de frente Claro, pasábamos de frente Lo siento, dice ¿Cómo es que él escucha? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Te juro No escucho ni mierda A ver Este es el área de pavión azul ¿Sabe qué sería de puta madre? Les digo Que lleguen al pabellón Y de pronto Las gaviotas Se quedan calladitas Sería el silencio Más escalofriante De la historia de los ¡Ay, hija! ¡Cállate! ¡Cállate, puta madre! ¡Huevón! Por poco Y la gaviotas está ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ay, huevón! Que se calle, men Extígnala ¿Sabe qué sería? ¡Bacán, bacán, bacán! Que de pronto uno de ellos desaparezca Se giran y ya no está Y después resulta De que hay una gaviota Que lo comienza a A joder, a joder, a joder alrededor Esa gaviota es su amigo ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Esa es una frase muy larga, amigo Tengo que escuchar Aunque sea una sílaba Hay un señores Sí, sí, escucho Pero no entiendo Ok, yo estoy tratando De escuchar Lo que él me pone ahí En el texto Pero si yo Viera el video Solito No me doy cuenta Jamás No le entendería jamás Miren, 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 miren Miren, miren La gama está encontrada acá ¡Qué profanen! ¡Qué profanen! ¡Qué profanen! ¡Qué profanen! Ahí hay inscrito Mi bebé Acá dice 8 del 2019 Y acá 2021 Probablemente una bebé de dos años Esté sepultada aquí Y se fueron hasta ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que voy a Sepultar a mi bebé En una isla Donde había antes un... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos Dejarla en este lugar Descansando? Y vamos a dejarla ahí Para ir a visitar Está como bastante cerca ¿De qué? ¿De qué? Dime Dime que vas al lugar Más movido ¡Uy! Aprovecha A meterla en la olla ¿Van? Bulleras Zona de castigo Zona conocida Miren Frente a... Al mar Acá terminamos el recorrido Murciélagos Obviamente también Vamos a regresar ahí Al punto de concentración 3 de la mañana en punto Vamos a empezar Nuestro recorrido Y vamos a dirigirnos Al pavión azul Aquí es en donde Comienza lo bueno Dice A ver Vamos, vamos Aquí empieza lo bueno Ahora sí Le tengo fe Vamos a empezar el recorrido Le tengo fe Y ver qué encontramos O si nos encuentran a nosotros Vamos a ir a la zona de abajo Cuando termine el túnel Mi animal favorito Era la gaviota Hasta que vi este video Aquí se siente más pesado ¿No? Sí Las gaviotas Yo he venido desde allá Amario En el momento que enfoco El túnel Este video se va a llamar Las gaviotas me llegan al pincho ¿Ya? Yo iba a ponerlo así ¿No? Incursión nocturna En el... En la cárcel Alcatraz Peruano No Me llegan al pincho Las gaviotas El mar también Concha su madre Buñero El mar Un fe callar No puede romper las olas Tranquilo Bueno amigos Definitivamente Son ya camino A las 4 de la mañana Hemos hecho una ronda Bastante extensa Con Dani Hoy si se parece Al fe de lobo ¿No? ¿No te parece eso Curioso? Sus impresiones Dani Escucha bastante escalofriante Y ojalá los audios Esos audios Me escuchamos gritando Si La verdad es que Como le comentaba Dani Justo antes de tenerme grabado Como grita O sea Hay dos tipos de gritos de gaviota Hay dos tipos de gaviota La gaviota que Acompaña La gaviota que acompaña Como un ¡Ah! ¡Ah! Y la gaviota rompebola ¿Estás a cuenta? Todo esto pasa cuando apagamos las luces Cuando nos apagan los equipos Ahí empieza todo el movimiento Sí, empieza así Sí Justo le decía eso a Dani Le digo Es como si supieran Es como si supieran Uy, me están grabando Shhh Los fantasmas Shhh Están grabando No vamos a decir ni mierda Para que cuando suba su video La gente se cague de risa Y diga ¡Ah! Mentira Huevo El pendejo Todos los fantasmas No Lle Oh Y Y Chau